El Códice de Coix Tlahuaca El Códice de Coix Tlahuaca es un manuscrito original, con formato de lienzo del siglo XVI, actualmente resguardado en la bóveda de seguridad de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Está realizado en textil, tejido en telar de cintura, integrado por 16 lienzos de hilo de algodón, unidos ex profeso para formar un gran rectángulo de 4.26 por 3 metros, el cual se conserva en buen estado, aunque presenta varias oquedades que significan una pérdida considerable de imágenes. El lienzo pictórico pertenece a la cultura mixteca, y proviene de la Mixteca Alta de la región Chocho Popoloca del pueblo de San Juan Bautista, Coix Tlahuaca, en el valle de Coix Tlahuaca, Oaxaca. Desde el punto de vista histórico, este fue uno de los reinos independientes más grandes e importantes de la Mixteca, frontera de guerra de Motekuzoma y Luicamina. Además, su tianguis o mercado atraía a personas de todo México. Claro ejemplo de la tradición pictográfica y cosmogónica indígena, el lienzo se presenta como una gran composición plástica, que muestra la distribución del espacio que es la expresión gráfica del modelo cuadrangular del mundo. La orientación que presenta hace referencia más bien a superficies o zonas que a puntos cardinales. Arriba, el oriente, donde sale el sol, como el punto más importante. Abajo, el poniente, por donde se oculta. A la izquierda, el norte, y a la derecha, el sur. El códice estuvo policromado, y aún conserva algunas imágenes en color, sobre todo el negro, con el que se delinearon los dibujos, y se llenaron algunas superficies, al igual que el rojo y el verde, aplicados en varios matices y tonos. En el centro resalta plenamente, como el Axis Mundi, o centro del mundo, la ciudad sagrada de Coixtlahuaca, cuyo dios tutelar fue Nueve Viento Quetzalcóatl, serpiente de plumas preciosas de Quetzal. De esta localidad parten caminos con huellas de pies humanos, hacia los cuatro rumbos del universo, que trascienden los límites territoriales del reino, señalados por una especie de muralla, que define el espacio para los linderos y la narrativa histórica. Es probable que los muros circundantes en el Gran Rectángulo, se refieran a la representación de cintas con manchas de piel de jaguar, las cuales enmarcan los eventos que sucedieron dentro y fuera del reino. Evidentemente, tan singular de marcación, nos remite a la idea de que todo lo contenido fue lo que estuvo regido por la autoridad política y el poder real, emanado de Coixtlahuaca. La escena principal, también semi-enmarcada por tres cintas con manchas negras, nos muestra las dos ciudades que conforman el reino de Coixtlahuaca, representado por el bello glifo de la serpiente emplumada, plena de movimiento, que nos obliga a posar nuestra vista sobre ella. Seguramente esta imagen nos refiere a una de las formas que adquiere el dios Quetzalcóatl. Coixtlahuaca, en idioma náhuatl, significa llanura de la serpiente. Asimismo, entre los mixtecos, las plumas tenían la connotación de llanura en los glifos toponímicos, las cuales se complementan con una serpiente para darnos el nombre del lugar en mixteco, yodo coo, llano de la serpiente. La gran serpiente emplumada sirve de base a los dos templos de las ciudades asociadas, Remolino de Sangre, a la izquierda, y Cerro Roca Verde Ojo, a la derecha, la cual al parecer fue la más importante. Ambas presentan las genealogías de sus gobernantes. De Remolino de Sangre, vemos de abajo hacia arriba a sus cuatro últimos señores. De Roca Verde Ojo, se nombra también de abajo hacia arriba a sus tres últimos reyes. En una primera lectura de lienzo, podríamos sugerir que tiene contenido temático múltiple y variado. Geográfico, cartográfico, religioso y etnológico. Pero se da especial atención a los hechos históricos de la región. La información abarca un período aproximado que va del siglo XI a la segunda mitad del siglo XVI. El sentido de la lectura del documento se señala de manera explícita por medio de lazos gráficos que parten de la imagen central, el reino de Coixtlahuaca. Estos están señalados por los caminos con la repetición de los glifos de huellas que se reparten hacia los cuatro puntos del universo. De esta manera, tenemos lecturas parciales por cuadrantes de las escenas históricas más importantes plenamente resaltadas en la composición y que siguen un sentido de lectura de derecha a izquierda en contra de las manecillas del reloj. Comencemos entonces al relato de los acontecimientos históricos con la escena central que refiere la fecha del calendario mixteco. Año seis conejo, día cuatro venado. Se une mediante un lazo gráfico al lugar remolino de sangre para indicarnos que en el año 1290 de nuestra era, el señor Cuatro Jaguar da inicio a la segunda dinastía de este lugar. De Roca Verde Ojo parte a un camino hacia el sur oriente para indicarnos el inicio de la lectura de los acontecimientos históricos. Nos lleva hacia el evento que se refiere a la conquista del importante sitio Cerro Templo de Venus Flor en el año cuatro caza, día cinco conejo que corresponde al año 1197 de nuestra era efectuada por el señor Uno Viento primer rey de Roca Verde Ojo en compañía de dos lagartos ambos ataviados como guerreros. Aquí se sacrifica a los señores del lugar doce águila y diez opilote por extirpación ritual del corazón. En esa misma fecha conquistan también el Cerro del Guajolote y Río de la Piedra Pata de Venado pasando por los cerros del Pájaro y Señor Conbesote y el de donde brota el agua. En el año 1176, o sea nueve pedernal en los días dos agua y dos jaguar el octavo señor de águila Yucucuy, Cerro Verde doce lagartija tocado de Tlaloc conquista el río Cerro del Zacatapayoli o Manojo de Zacate donde se insertaban los punzones para el autosacrificio. Posteriormente, el lugar fue conquistado también por el tercer señor de Roca Verde Ojo Tres Viento en el año 13 Caña día once viento mil doscientos setenta y uno de nuestra era. En el año Tres Casa mil cuatrocientos diecisiete de nuestra era el señor Diez Serpiente Yelmo de Lagarto un décimo rey de Roca Verde Ojo aparece sentado en el trono real como señor del lugar Cerro de la Mosca Templo de la Cuerda de Sacrificio cuyo reinado dura dieciséis años hasta mil cuatrocientos treinta y siete día cinco flor año cinco Tecpatl. El camino hacia el oriente pero ya dentro del segundo cuadrante narra la expedición guerrera de Cuatro Jaguar Yelmo de Jaguar primer señor de la segunda dinastía de Remolino de Sangre efectuada en el año seis conejo día cinco venado mil doscientos noventa de nuestra era la cual pasa por Cerro Verde Templo de Venus personaje con corona un año después en mil doscientos noventa y uno el día ocho pedernal del año siete caña Cuatro Jaguar en compañía del señor ocho Zopilote Yelmo de Águila sacrifica mediante una lanza con puntas de pedernales y obsidianas al señor del lugar Templo de la Roca doce hierba quien se muestra convertido en comadreja Al final del camino que parte de Coixtlahuaca hacia el nororiente nos situamos entre los cerros de la barranca donde se desciende el de la hondonada actual Tepelmeme y el del dios seis movimiento abismo donde se cae de cabeza lugares cercanos a la actual Coixtlahuaca en este mismo cuadrante la siguiente escena corresponde al pueblo de Santa María Nativitas cuyo glifo consiste en un río con roca y encima un corazón aquí se documentan las primeras genealogías de este sitio que se remontan hacia el año mil ochenta de nuestra era en el camino que parte hacia el norte el señor Cuatro Jaguar pasa por los sitios cerro donde brota el agua verde arroyo de la comadreja y el lugar de las rocas encimadas para efectuar la conquista del templo cerro del águila y el lugar de la gran roca en el año trece conejo día trece conejo mil trescientos diez de nuestra era encontramos al lado del mismo camino donde suponemos que geográficamente se localizaba la ciudad de Coixtlahuaca dividido entre el segundo y el tercer cuadrante a cuatro jinetes españoles seglares con la barba rematada en punta hacia arriba dos de ellos llevan varas para medir factiblemente se trata de funcionarios que llevan a cabo modificaciones territoriales en esta zona la escena es sin duda una de las más importantes del códice ya que las imágenes se trabajaron a escala mayor en la composición las visitas se realizaron en diferentes años ante la presencia del señor uno agua ataviado a la usanza indígena y el cacique tres viento vestido a la manera occidental ambos llevan la vara para medir las fechas fueron año nueve caña día doce pedernal alrededor de mil quinientos veintisiete año diez conejo día tres caza mil quinientos cincuenta y cuatro año doce pedernal día dos perro mil quinientos cincuenta y seis año siete pedernal día cinco jaguar mil quinientos sesenta y cuatro siguiendo los linderos y pasando por los cerros de la barranca con el hombre sedente el de piedra hendido y el de piedra río corazón encontramos al señor tres viento tercer señor de roca verde ojo atacando al sagrado lugar de mitlaltongo y al cerro de piedra con la planta del zacate sin fecha debido a la destrucción de esa parte del códice el guerrero dos perro octavo señor del sitio águila yucucuy ataca al templo de los caracoles y al cerro de piedra con la planta del zacate en el año doce casa día diez lluvia mil ciento uno de nuestra era el guerrero tres perro sexto señor de roca verde ojo conquista en el año de mil trescientos treinta y ocho de nuestra era dos conejo día seis mono el cerro torcido con el escudo colgante el cerro de piedra planta del zacate y el templo de los hongos en forma de oreja y el hombre que es arrastrado por la corriente de agua posteriormente en el año de mil cuatrocientos cuarenta y ocho de nuestra era el lugar fue reconquistado por el señor diez serpiente y elmo de lagarto en el año ocho pedernal días dos hierba y cinco flor el sendero que se dirige hacia el nor poniente sigue para llevarnos fuera de los linderos de coixtlahuaca a la escena donde el señor tres viento conquista en el año doce caña día doce águila mil doscientos ochenta y tres de nuestra era el cerro de piedra en forma de pájaro con olla de plumas de quetzal y el cerro verde yucucuy que se encuentra entre el cerro del duende santa maría tindú y el río de los cuernos de venado y llano donde drota el agua el camino del poniente nos muestra a un guerrero sobre las márgenes del río mixtepec factiblemente el señor tres viento quien emprende expedición de conquista señalada por el camino de guerra junto al cerro del dios cuatro lluvia cerca del cerro con la planta del nopal y templo del cerro del maguey del otro lado del camino tenemos las cementeras de chile junto a las del maíz y el cerro de la serpiente de cascabel otro camino parte de coixtlahuaca hacia el sur poniente atraviesa el río mixtepec y trasciende los linderos para narrar la conquista del cerro donde brota el agua que efectuó el señor diez serpiente y el modelagarto en el año ocho caña día diez movimiento mil cuatrocientos treinta y cinco de nuestra era este lugar se encuentra cerca de la corriente de agua que arrastra al hombre cerro hendido del dios seis agua y del otro lado del camino el cerro de la cementera de maíz y del lugar del dios ocho viento cerro roca colibrí la última escena corresponde al camino del sur que nos lleva fuera del reino de coixtlahuaca atravesando la serranía entre los cerros del comal y del perro dos lugares se localizan en las zonas más despejadas de esta composición pero no hay camino que nos guíe hacia ellos se trata del templo con la planta del tule ahora conocido como san miguel tulancingo aquí se refiere la visita que realizó el personaje doce lagartija señor de águila yucucuy ataviado para la guerra en el año seis caña día seis perro que en nuestro calendario corresponde al de 1251 el otro es el cerro del caracol junto a una construcción colonial de quixtepec de chuchones ambos sitios se encuentran cerca de coixtlahuaca finalmente queremos agregar que la lectura de este y otros códices está siendo descifrada en la actualidad por especialistas abocados a desentrañar el mensaje y la sabiduría de un pueblo después de cinco siglos estos investigadores aspiran a devolverle en parte la palabra que la conquista le arrebató y de la desentrañar los Gracias por ver el video.